Música Mame la vieja de mi compa Que bonito que vallito que vallito Oh, tranquilo, que bonito, que bonito Mira bien aquel Que dice Diamanta, como anda? Viejo le traigo una nueva Que paso que? No le voy a decir nada Sueltele que camina Le voy a decir la verdad Me encontré a su novia Donde? Llévenme compa Vamos 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 Ahí esta Ahí esta Que estas haciendo con mi vieja cabron? Se que es muy gallito o que loco Eh? No vale la pena Tira la olión Tienes razón carnal Un amor como el mio no lo vas a encontrar Che Muro Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Que te parta un rayo Que te parta un rayo Que se te caiga el mundo Tienes razón Alúdeme a su mamá Y no vuelvas Este amor que yo tengo Es difícil de encontrar Yo ya te olvidé Y ya no me acuerdo De todas las noches llenas de pasión Que te parta un rayo Por mi corazón Que se te caiga el mundo Para que tu sientas lo que yo sentí Por primera vez Y te maldigo siempre Por haber sido infiel Y con todo respeto Que merece una dama Cuando llegue a su casa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Alúdeme a su mamá Música